Haciéndole fuerza a sus delegadas Y nosotros seguimos aquí en el Palacio de Bellas Artes, Luisa Ferré Y en breve sabremos quién será la reina que representará a Puerto Rico el próximo año en Miss Universo En nuestro hermano país, Ecuador Bueno señoría, a continuación damos paso a uno de los momentos más esperados de la noche En el siguiente desfile, ¿qué pasó? Bueno, yo nada más admirando la belleza Ay, con tanta belleza que esta noche Bueno, y en el siguiente desfile, el jurado va a tomar en consideración la proporción del cuerpo, ¿no? Las medidas de las chicas Vamos a ver, ¿con quién? Empezamos Un aplauso, por favor, para transmitirles toda esa energía ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y comenzamos con la delegada de... Barceloneta Bueno, y vamos a darle la bienvenida a Fajardo Nuestra tercera delegada, Junkos Y por ahí viene San Juan La señorita Lares ¡Gracias! 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 ¡Ahí tenemos a Trujillo Alto! ¡La señorita Sidra! ¡Keep it calm, keep it calm! Y a continuación tenemos a Guaynabo. ¡Naguabo! 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 Ella tenía el cero y yo, ¿sabes? Eso fue lo que tú me dijiste con Guaynabo. ¡Toda baja! Y recibimos a Carolina. ¡Naguabo! Bueno, Amelia, ya conocimos a las 12 semifinalistas en traje de baño. Están espectaculares. ¿Qué opinas tú? Están espectaculares. Está dura la competencia. A ver las barras apoyando a sus delegadas, por favor. ¡Ahí está! El jurado tiene una tarea muy difícil. Bueno, y en breves minutos nos preparamos para dar paso a la competencia en traje formal. Vamos a conocer también el jurado y también los fabulosos premios que va a obtener la ganadora el día de hoy. Así mismo. Y además, la selección de las finalistas y al regreso al escenario, Cristian Castro. Pero primero vamos a pasar con María del Carmen González y Carla Tricoli. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!